Y si dijera que realmente te conocí bien, ¿cuál sería tu respuesta si estuvieses hoy aquí? Hoy aquí, conociéndote muy bien, probablemente reirías y dirías que fuimos mundos aparte, si estuvieses hoy aquí. Hoy aquí en lo que respecta a mí, todavía puedo recordar cómo fue el ayer y no puedo contener más el llanto. Te quiero. ¿Recuerdas cómo nos conocimos? ¿Recuerdas cuando lloramos? Porque no hubo ninguna razón para guardarlo todo adentro. Nunca entendimos una sola palabra, pero siempre estuviste allí con una sonrisa. Y si ahora digo que realmente te amé y que fui muy feliz por haber coincidido contigo en esta vida, quizá entonces tú estarías hoy aquí, como estuviste en mi poema, Hoy aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!